El inspector de madera Ven, ven, vamos bien este palo, sirve o no sirve Bueno, aquí le llaman ingenieros, pero de ingenieros no tenemos nada Desde que yo estaba chiquillo, me acuerdo que lo aportaban con Petrato Con pura madera y soga Son 70 tablados Lo que hemos encontrado en los archivos históricos del municipio de Colima Han sido documentos que tienen una existencia desde el siglo XIX Sin embargo, estos documentos se refieren a más o menos los años del siglo XVII y siglo XVIII Donde existen varios documentos que hablan de un problema que sucede en Colima muy frecuente Con los sismos, muy próximos a la fundación de Colima O sea, ya en el siglo XVII Gracias por ver el video Al cabildo de la villa Al cabildo de la villa Se pusieron varios nombres Y cuenta la historia y se da Existen documentos históricos Que mientras estaban echando suertes para elegir al patrono Se apareció un fraile desconocido Y que entonces les dijo precisamente Si me eligen seré un buen patrono de la ciudad de Colima Echaron las suertes Y tres veces de esta suerte cayó San Felipe de Jesús Entonces, la gente de Colima decide Ponerse bajo la protección de ese santo patrón Contra sismos ¡Gracias por ver el video! Y ahí para acá Fueron fiestas juradas A San Felipe de Jesús Es que estas fiestas son dedicadas exactamente A la iglesia y al pueblo Villalvarense Por eso Las fiestas A San Felipe de Jesús De Villa y de Álvarez Como son las fiestas charrotaurinas En la cual Hacemos la petatera Nosotros tabladeros Las fiestas que siempre gozo En la ciudad de las palmeras Recuerdo las de la villa Y su plaza la petatera Como tradición del pueblo En donde quiera encontraría Destecando en los poblados Sus fiestas charrotaurinas En la plaza de toros En la construcción Ha estado Decidero Contreras Conocido como el pajarito Él cuenta con un ayudante Más aparte Un supervisor de madera Y ahorita El que la estás construyendo Es Desiderio Contreras Lo primero es Un domingo Me vengo yo Y rayo toda la plaza Tengo un pedazo de manguera Enterrado Ahí Y ya cuando Vendemos No hay nada Pero más o menos Le tenteamos Le miremos Con el alambre Tengo un pedazo de manguera Tengo una navaja Tengo una navaja Tengo una navaja Espérate 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 Ahí está Espérate Espérate Así en cuatro partes Le miremos Así Es de aquí Entonces quiere decir Que el centro Por aquí está Traigo un pico Y una pala Y las calvamos Tengo una navaja Cácero Un placer Tengo una navaja Y la navaja Alejandra Tengo una navaja Y la navaja Que el centro Tengo una navaja De nada Lo que sea Lo que sea ¿Esta Es de aquí? Para pronto, ahí está. A ver, ahora sí, ahora sí, ya está. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gracias por ver el video. El lunes salemos a hacer pozos, que viene siendo lunes, martes y miércoles de hacer pozos. Gracias. 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 Bailan y bailan y bailan y no, nunca se ha caído, un día, una vez se cayó una apretada borracha, le cerró la escalera y se fue para abajo. Gracias. Algo que es clave en la seguridad de la petatera, la cadena. La cadena va aproximadamente en la tercera, cuarta grada, va atravesada. Esa va amarrada en las latas que sostienen las gradas. Con dos horcones más se le da presión lateralmente, es decir, esa no va enterrada, sino que va presionada en un leve posito, debe de caer, ella la va recorriendo con una barra. Lo aprieta hacia arriba y con el peso de la gente, automáticamente aprieta. Atrás ya vienen haciéndolas a la sombra. ¡Gracias! 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 Tiene siete tablas o siete bancas donde la gente se siente, que son también con siete estribos. El estribo es la parte donde la gente pone los pies para estar más o menos cómoda. ¡Gracias! Que es el presupuesto que les dais alca. ¡Gracias! Lo que hago es es una pregunta completa, que si se crea medio, es un alma tránsita de los pies, como maná que le doy a la vez que el pie debe de hacer. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El día 5 se hace una misa aquí, aquí, en honor a San Felipe, y ya ir para adelante, arrancamos. San Felipe de Jesús, santo bienaventurado, tú que moriste en la cruz como Dios crucificado, líbranos de los temblores y de morir en pecado. Había un desfile también, de jinetes, lo mencionan en algunos documentos, y quizás ahora ese desfile es el que ahora se conoce como cabalgata. Tal vez su origen fue precisamente esas procesiones que se nos narran, que se hacían procesiones muy grandes, procesiones hermosas, y como en nuestros pueblos la fiesta charro-taurina siempre estaba presente, pues a lo mejor se le fue poco a poco transformando, ya dejó de ser una peregrinación y se convirtió luego en una cabalgata. Empieza la cabalgata en catedral, allá afuera y hace su recorrido hasta llegar a la Plaza de Toros La Petatera. Gracias. Las cabalgatas lleva principalmente, más bien adelante va la chirimía. Después de la chirimía viene el zarzo, que es el que encabeza, ahora sí, oficialmente la cabalgata. Del zarzo siguen los mojigangos. Los mojigangos están hechos de materiales naturales, pero con alma humana. Los mojigangos viene el camión con lavanda. Los mojigangos están hechos de materiales naturales, pero con alma humana. Después de la cabalgata se pasaba el toro de once. Los mojigangos están hechos de materiales naturales. 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 Tenemos a don Pedro Ponce que él es el encargado de los corrales, es el encargado de recibir los toros tanto de Jaripeo como los toros de Lidia, él es el jefe de los corraleros. Son siete corrales de cinco por seis de largo. Desde que los baja uno del camión a los corrales ya usted tiene así como unos nervios. Y luego encerrarlos a los cajones. Empieza la corrida con el clarín de partir plaza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el toro se manejan dos cosas, el arte y el valor. Y después de las corridas formales sigue la despedida del payaso. La despedida del payaso es como quien dice darle ya el fin a los festejos charrotabrinos. Mucha gente que no puede ir entre semana, algún día a los toros, esperan ese día y ese día hacen lo posible por ir a ver la despedida de los payasos. Por eso ya se ha incrementado y se ha hecho una tradición. La despedida del payaso pues trae un montón de payasos ahí, como unos 30 payasos. Y ya enseguida a los 4 o 5 días se tumba la plaza. En tumbarla empezamos a las 7 y media de la mañana. El único orden que se lleva para armar la plaza, que tiene que empezar toda la gente exactamente a una hora porque si no, el que no llega a esa hora se queda solo armado y para tumbarlo es mucho trabajo porque ocupa escaleras especiales porque queda volando en el aire solo. Como cada tablado va amarrado con cada uno, nos queda uno parado solo y es un problema para tumbarlo. Entonces sí llevo un orden de que todos debemos ser a la misma hora. Todo se va a alzar otra vez a su casa de cada quien. Cada madera tiene su dueño y cada dueño tiene donde alzarla. Hasta vuelta de año se vuelve a sacar otra vez toda la madera. Yo creo que la petatera, uno de sus grandes... ... Gracias. 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 Gracias.